Hola, ¿qué tal amigos? Amigos de ACM Canal 54, sí, está en el canal de la información, Canal 54, con su servidor Albino Córdoba. Pues hombre, dicen que no hay que hacerle tanto caso a determinados personajes. Yo opino que así como le dan por un lado a otros que son de la Cuarta Transformación, bueno, pues a estos personajes, ni más ni menos que Luis Carlos Ugalde, que se siente promotor de la democracia. Escribió un libro y se presentó, pues ya sabe, puro, pura derecha, bueno, la mayoría derecha, Cuauhtémoc Cárdenas, Tanya es derecha, por ahí se presentó Rodríguez Zapatero, pero también no lo dejaron hablar, no tal cual. Ahora resulta que el personal del Tribunal Electoral festina cómo dicen que los caprichos del entonces candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, 2006, porque este fue el que le levantó la mano a Calderón, en una elección que dice no se ha aprobado que haya habido fraude. Permítame recordarle, Luis Carlos Ugalde, en su libro Así lo viví, se lo ha citado el propio Noroña en algún momento, y el libro, bueno, ahí contiene los datos de que verdaderamente hubo presiones desde la presidencia en aquel entonces de Vicente Fox Quesada. La historia parece que se les olvida. ¿Y quiénes presentan el libro? Bueno, pues está Yanine Otalo Ramalazis, pianista. Cuando se repartían los puestos de los llamados organismos electorales, este tribunal no tiene pena. Igual quitan una presidencia municipal en Oaxaca de Morena y luego le quieren restituir el registro a Fuerza por México. Son, por supuesto, intereses muy fuertes en lo económico y en lo político. Entonces no hay mucha calidad moral para hablar de democracia. Ahora que Luis Carlos Ugalde dice que la democracia no se construyó en 2018, no, pero despertó. En 2018 despertó el pueblo. Ese es el gran problema de ustedes, que no lo quieren entender, menos reconocer. ¿Qué dicen? ¿Qué pueden decir? Pues que no se comprobó el fraude. Calderón ya, hombre, está marcado por aquella elección de 2006 y dice que por eso es muy cara la democracia. No, bueno, esto es para no creerlo. Alguien que fue titular del Instituto Federal Electoral, considerado el primero de los órganos. Bueno, hay otros, ¿no? Hay otros personajes, pero este es uno de ellos. De los más que es de Integralia, no, este todavía está en la nómina, me imagino, en una nómina de esas que todavía cuidan. Por cierto, andan muy molestos los Claudios y eso que tienen al Tribunal Electoral y eso que tienen también al INE, que será el día que la reforma político-electoral les quite la máscara a todos estos personajes. Dicen que hay una sobre regulación de la democracia. Eso volvió cara a las instituciones electorales. No, lo que vuelve cara a las elecciones son los caprichos de Lorenzo, de los Lorenzos, del INE. Eso es en todo caso lo que está generando esto. Vamos a la información, mire usted. Sobre regulación de la democracia volvió cara a las instituciones electorales. Luis Carlos Ugalde explicó que el presupuesto que se requiere en las instituciones electorales es para administrar la sobre regulación de la democracia. Así le llaman ahora, sobre regular. El ex consejero presidente del extinto IFE, Luis Carlos Ugalde, señaló que las instituciones electorales han sufrido un proceso de hiper regulación a partir de 2017, que ha elevado los costos de la democracia. Las autoridades electorales son acusadas de costar muy caro, pero en parte de ese creciente presupuesto que se requiere es para administrar la sobre regulación. Y creo que este ha sido uno de los aspectos negativos desde el punto de vista conceptual de las últimas reformas electorales. No, la última fue en 2014. La de 2017 solo fueron adecuaciones. Durante la presentación del libro Elecciones, Justicia y Democracia en México. Fortalezas y debilidades del sistema electoral de su autoría, el director de Integralia criticó la tendencia del creacionismo de pensar que la democracia nació en 2018. ¡Ah, qué caray! Bueno, esta cantaleta no la van a soltar tan fácil. Y que de todo lo que ocurrió antes no sirve y que por lo tanto hay que desmoronar. Siento que estamos perdiendo el rumbo. Así como hubo un momento virtuoso, ascendente, progresivo de reformas electorales entre el 77 y 1996. ¡Ah, extrañas salinas! En donde se nota una ruta y una visión de largo plazo, a partir de 2007 empieza a haber resbalones. No es que no haya ocurrido nada bueno entre 2007 y 2013 en estas dos reformas, pero se ha perdido el rumbo y la visión de hacia dónde lleva el sistema electoral. En opinión del especialista, vámonos. A partir de la elección de 2006, políticos reaccionaron para tratar de resolver problemas coyunturales sin una visión de largo plazo, hacia dónde llevar al sistema electoral. Sobre todo simplemente para darle gusto a algunos actores, uno de ellos, por cierto, el actual presidente de la República. Vamos a esto que fue la presentación de este libro, que contiene temas que quieren entender a su manera, pero nos quieren vender esa falacia de que ellos son los representantes de la democracia. Son instituciones que tienen que cambiar en la reforma política y electoral, y eso va a tener, pues obviamente, consecuencias. Si no pueden ahorita con la reforma energética del presidente de la República, pues van a tronarse los dedos cuando empiece a trabajarse lo que es la reforma electoral, y espero que no se tarde mucho. Eso depende más de que agilicen los trabajos legislativos y dejen de estar durmiendo el sueño de los justos. Yanine Otálor Amalazis, preanista, pero de hueso colorado. Escucha usted. Están aquí en el presidio, y obviamente al autor de esta obra, el doctor Luis Carlos Ugande, quien nos convoca este día justamente a presentar esta obra que es de gran relevancia, más en este momento en el que la justicia electoral, pero en general, el sistema electoral, están siendo seriamente cuestionados y atacados. Entonces, esta obra justamente hecha por quien ya es un experto desde hace varios años en la materia electoral, trae diversos temas que nos llevan a una reflexión. Esta obra, Elecciones, Justicia y Democracia en México, es uno de estos libros que se han convertido en una referencia obligada, no sólo para los conocedores, sino también para quienes aplicamos al cotidiano toda la normatividad que regula el sistema electoral. Bueno, parece que ya se le olvidó a Yanine Otálor Amalazis lo que fue la rebeldía en el propio tribunal y que tomaron por asalto. Y tumbaron a José Luis Vargas Valdés para ponerse ellos a mandar en un tribunal que no tiene la menor capacidad o bueno, creo que no tienen la calidad moral. Ahí está Reyes Rodríguez Mondragón, ahí están los machuchones, los integrantes del tribunal. Mira, este es uno, aquí está Reyes Rodríguez Mondragón y está Yanine Otálor Amalazis. ¿Qué no somos nosotros los ciudadanos los que somos víctimas en un momento dado de tantas inconsistencias en materia electoral? Pues estos que hablan de democracia son los que han vivido de ese proceso democrático, entre muchas comillas, y que se han servido con la cuchara grande. Escuche ahora al experto, entre muchas comillas. Así como ha habido, hubo un momento virtuoso, ascendente, progresivo, de reformas electorales que más o menos va, bueno, que fueron entre 1977 y 1996, en donde se nota una ruta y una visión de largo plazo, como mencionaba Leticia, a partir de 2007 empieza a haber resbalones. No es que no haya ocurrido nada bueno en 2007 y 2013 en estas dos reformas, pero se ha perdido el rumbo y la visión de hacia dónde llevar el sistema electoral. Y creo yo que a partir de la, posterior a la elección de 2006, los políticos reaccionaron para tratar de resolver problemas coyunturales, que siempre en la política eso es válido, pero sin una visión de hacia dónde llevar al sistema electoral y sobre todo sin un diagnóstico de lo que sí funciona y lo que no funciona. En 2007 y 2013 hubo cosas positivas, sin duda, pero hubo medidas que se hicieron sobre estigmas, sobre mitos, sobre creencias o simplemente para darle gusto a algunos autores, algunos actores. Uno de ellos, por cierto, el actual presidente de la República. Y a partir de un mito fundacional, de un presunto fraude que no se ha aprobado todavía con el tiempo, se empezaron a introducir algunos aspectos positivos, como por ejemplo el tema de dar certeza al conteo de los votos, pero también se empezaron a establecer restricciones, que hoy el mismo presidente de la República, por cierto, se queja. Él se queja mucho de que hay restricciones en materia de libertad de expresión de servidores públicos. Bueno, esas restricciones surgieron en 2007 por las acusaciones que él mismo hizo al comportamiento de su antecesor en la presidencia de la República y hoy él mismo quiere evadir eso que él contribuyó a crear. Y en general lo que yo creo que ha ocurrido desde 2007 ha sido un proceso de hiperregulación. Hoy las autoridades electorales son acusadas de costar muy caro, pero en parte ese creciente presupuesto que se requiere es para administrar la sobreregulación. Y creo que este ha sido uno de los aspectos negativos desde el punto de vista conceptual de las últimas reformas electorales. No le canso más, este personaje se siente como Lorenzo Cordo, vamos, son del mismo corte, están cortados por la misma tijera. El ex titular, el expresidente del IFE, hoy INE, sigue los pasos de quien está ahora en una faceta de escritor. Señor, ya es también especialista en temas electorales. No digo que no conozcan el proceso electoral, lo conocen al dedillo. El asunto es, ¿quién es asediado por quién? ¿Qué no es el pueblo de México el que define con el voto? ¿Entonces nunca vivimos en un Estado democrático? Digo porque fue democracia hecha a la medida, casi casi mediante pedido, como lo quieran los señores, en su momento del pi del pan. Bueno, echarle tierra a la izquierda de aquel entonces, 2006, cuando la candidatura del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador no hace sino señalar que es enfático en esa parte. ¿Por qué no hablar del sesgo político apenas en el 21? Dos candidaturas a gobiernos estatales tumbadas por el INE, validadas por el Tribunal Electoral y hasta por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es una sinvergüenzada, como la quieran ver, porque lo que señalaron fueron que no dieron un informe, que fueron las publicaciones. Hubo gastos multimillonarios de otros partidos y no se dio cuenta el INE. ¿Cómo está eso? Es ilógico. Nos quieren convencer de todo lo que han hecho mal, ahora pretenden decir que todo está bien. No, bueno, pues vayan y cuéntenle al Boro, que estaría contento con eso. ¿Cuándo quisieron contar los votos y las casillas? Nunca. Mejor las boletas a quemarlas, a desaparecerlas, porque hay algo oculto. Este es el que ahora se siente demócrata. Por favor, váyase con su música a otra parte. Aunque sea, pues es que la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco, se ha convertido hoy por hoy en el espacio especial para pegarle a la Cuarta Transformación y para hablar todo lo que se pueda en contra de este gobierno federal. ¿Será que no les dieron billete? Pero están patrocinados por la Universidad de Guadalajara. Ah, es que los tecos reciben otro tipo de subvenciones. Digo, billete. Como universidad reciben. Y como universidad cobran. Entonces, ¿de ahí sale el billete? Sí, me imagino que también del INE. Ahí están todos sus videos también promocionados. Fíjese, bajo el concepto falaz de promover la literatura con un tinte eminentemente político. A eso se le llama ser maquiavélico y perverso. ¿Para quienes organizan esto? Así de claro. Pero la democracia va, avanza. Es incipiente. Necesita cambios. Necesitamos otros personajes. No la misma narrativa que cansa, que fastidia. Necesitamos cambios profundos. Creo que quitar al INE apenas es, o reorganizar al INE, cambiar todo. Y no se trata de que sean parte de la Cuarta Transformación. No, no, no. Ni de Morena. No, no. Se trata de que sean personas respetables, probas e independientes. Que garanticen que mi voto es respetado. Y que el voto de millones de mexicanas y mexicanos sea respetado. De eso no van a hablar. No, fue la, una hiperregulación. Es que fueron las reformas. Son ustedes mismos. Que nos quieran dar a Tolito con el dedo. No, ese ya es otro boleto. ¿Verdad? No me hagan reír que traigo los labios partidos. Amigas, amigos. Así se las gastan en la Feria Internacional del Info. Con cada cosa que sale. Como si tuviesen mucha credibilidad. Están informadas, informados. Yo regreso, por supuesto, más tarde con más, con más información. ¡Suscríbete al canal!